La Asociación de Cultura China anunciaba hoy que se filmará un documental sobre la vida de Wei Youjian, un maestro de 91 años que vive en la zona costera de Yunlin, en la que se muestra el otro aspecto de la cultura religiosa de la zona de Peikang. Wei es conocido como el primer artesano del silbato taiwanés, un instrumento cuya forma se asemeja a una trompeta y es utilizada en las festividades que veneran a la diosa Matsu. Su técnica única utiliza soldaduras de placa de cobre que le dan un sonido muy particular y muy del gusto del público. Las estadísticas muestran que más de la mitad de estos instrumentos de cobre existentes han sido manufacturados por Wei. Este aduce que los instrumentos elaborados a mano son más livianos que los elaborados industrialmente y espera que estas técnicas puedan transmitirse a las generaciones siguientes. El día 2 de marzo, con la presencia de Wei, se anunciaban los detalles sobre el film. En el evento, la Asociación de Cultura China donó seis silbatos manufacturados por Wei a la compañía de una escuela como un símbolo de esperanza para que estos sonidos se transmitan de generación en generación. Chang Chunnan, vicepresidente de la Asociación de Cultura China, señaló que en el film participarán seis personas y cada corto tendrá una duración de tres minutos. El cortometraje se concentrará en mostrar el espíritu de Wei, quien a lo largo de su vida se ha concentrado en una sola actividad, elaborar silbatos para venerar a Matsu. Chang dijo que en esta época moderna y tecnológica su oficio está desapareciendo gradualmente y por ello debe ser promovido especialmente. La Asociación otorga especial importancia a esta cuestión y promueve este espíritu. En el futuro se difundirán cortometrajes a través de canales como Facebook, YouTube y en el servicio de vídeo de trenes y aviones. Por su parte, Li Jingyong, el gobernador del condado de Yunlin, expresó que desde que era niño, Wei veía la ceremonia de cruce de frontera de Matsu y a los 12 años se hizo aprendiz en la manufactura de metales. A los 20 se unió al grupo de centinelas de Matsu, donde se percató de que la chapa de los silbatos se rompía con facilidad, lo que supuso el inicio de una actividad que ha ocupado toda su vida.